Oye nena, súbele el volumen que esto va a ser especial 2011 De parte de Remi y Mike Como olvidar aquel instante en el que te conocí Desde ese día no te saco de mi mente Me pongo nervioso solo con estar frente a ti Eres especial, me haces sentir diferente Como olvidar aquel instante en el que te conocí Desde ese día no te saco de mi mente Me pongo nervioso solo con estar frente a ti Eres especial, me haces sentir diferente Te quiero para mí, oye nena, escúchame por favor Eres la niña más hermosa y linda que he conocido yo Desde que te vi, te metiste en mi corazón Por eso no puedo sacarte, aunque lo quisiera yo Déjame demostrarte, dame una oportunidad Déjame enseñarte todo lo que puedo dar Momentos hermosos, oye sonrisas infinitas Por eso te pido una oportunidad pa' que ya no estés solita No creas que yo soy un don Juan que va de flor en flor Simplemente digo lo que siento y no tengo explicación Todo lo que siento es raro, lo único que quiero es amarte Y tú en vez de mariposas me haces sentir elefante Cuando yo te conocí no pensé que sentiría esto Fuiste cambiando mi mundo y te volviste mi universo En estos versos yo te digo, te escribo, te amo saber Que no te quiero como amiga y quiero que seas mi mujer Es que desde el comienzo cuando empecé a conocerte Supe que eras especial y no resisto un día sin verte El tenerte a mi lado puede que es lo que más quiera Pero tu felicidad no importa aunque no te tuviera Si vieras que eres yo de menos cualquier día que no te miro Cuando no estás en mis sueños sal yo me encuentro perdido Eres a quien necesito, a quien más quiero, a quien más amo Cada momento que pasa quiero pasarla a tu lado Quiero verte siempre que no me fuertes ni un día Quiero llamarte mi hermosa y abrazarte y te diría Que no te veas jamás que conmigo serás feliz En el comienzo de este encuentro donde yo estoy junto a ti ¿Cómo olvidar aquel instante en el que te conocí? Desde ese día no te saco de mi mente Me pongo nervioso solo con estar frente a ti Eres especial, me haces sentir diferente ¿Cómo olvidar aquel instante en el que te conocí? Desde ese día no te saco de mi mente Me pongo nervioso solo con estar frente a ti Eres especial, me haces sentir diferente